Racing celebró, a ver, y sí, no, nuevo campeonato, no, nuevo título, debí decir, nuevo título. Vos sabés que había un tandilense de Racing festejando... Ay, ¿cómo decís que hay un solo racinguista? No, en el aeropuerto de Bangkok no creo que hubiera habido muchos tandilenses en ese momento, cuando terminó el partido, y mucho menos tandilenses de Racing. Claro, la ecuación es... Es bastante cerradita. Tengo acá... ¿Quién era? ¿Mirta Legrán? No, Tomás Cavito. Mirá, Tomi, la verdad es grande. ¿Lo conocés a Tomás? Sí, claro. Mirá, yo lo conozco de chiquito, ya ahora ha crecido. Ya ha crecido. Ya ha crecido. Mirá. Tomás Cavito estaba, porque están de viaje con su novia, en el aeropuerto de Bangkok, ni bien se enteró, empezó, llevaba, obviamente llevaba su camiseta de Racing. Manáctico. Fijate, la gente alrededor lo mira como diciendo este pibe, pobre, ¿qué le pasa? No entendía nada. Claro, no entendía nada. Y los otros con las valijas pasan algunos mirando ni bolillas. En Bangkok, mirá vos. Claro. El fanatismo lleva... Claro, eso te iba a decir, el que es fanático no le importa en qué lugar del mundo esté. La cual, y lleva los colores a todos lados. Qué grande. Bueno, un abrazo grande para Tomás, ahí anda por la zona de Bangkok.